Estos tramos de carril bici son clave para la conexión en bicicleta de los barrios de Loreto, Cerro del Moro, Puntales y Guillén Moreno con el resto de la ciudad. Ya está en obras, el último de los ramales que discurre por la avenida del Guadalete. Todos estos trabajos están financiados con fondos europeos de la estrategia EDUCI. Pues estamos ya prácticamente en la antesala de culminar esta red de 20 kilómetros de carril bici que anunciamos tantas veces. Estamos ultimando, hemos acabado recientemente todo el ramal en EDUCI, el que está haciendo el ayuntamiento en el barrio de Loreto. Estamos terminando de ejecutar el ramal que va por la calle Lepanto y que hay Valencia en el Cerro del Moro e iniciando la sarea de demolición y de definición del espacio en la avenida de Guadalete. Se completará así todo un entramado de 20 kilómetros de vías ciclistas en casco histórico y extramuros, aunque quedarán aún algunos ramales. Desde la Asamblea Ciclista valoran de forma positiva el desarrollo de estas infraestructuras y aguardan la ejecución de otros tramos que consideran clave para completar los itinerarios con continuidad. Se valora positivamente porque hay dos aspectos fundamentales y que eran tener unos carriles bici, una red de vías ciclistas conectadas y además con continuidad. Nos queda todavía la avenida de Huelva, que eso va a suponer no solamente una comunicación, va a ser una calle nueva, que va a suponer una nueva vía de comunicación peatonal, ciclista, para vehículos a motor, incluso transporte público. Y lo que queda también es que es muy importante conectar el final de la carretera de Huelva con el muelle, ese tramo que queda ahí, cercano ya a la plaza de Sevilla, que es fundamental por lo mismo, porque está interrumpido para que haya una continuidad. En paralelo destacan desde la Concejalía de Movilidad el desarrollo de equipamientos complementarios a las vías ciclistas, como los aparcabicis y otras zonas de estacionamiento que faciliten el uso de este medio de transporte. Vamos a completar con bicicleteros por todos estos puntos, priorizando, como no, los centros escolares, para que todos los escolares, los padres, las madres, tengan, como no, la posibilidad de estacionar allí su bicicleta. Y también colocaremos unos hangares de bicicleta que son novedosos en la ciudad y también daremos prioridades, como no, a los empleados públicos cuyos centros de trabajo están en zona dulce, de forma que tengan mayor facilidad para el uso de la bicicleta. Según estimaciones municipales, los tramos que actualmente están ejecutándose estarán terminados en el plazo de unos dos meses.